...está invadido por una chirigota, con lente de música de José María Guadalupe Favrella y la dirección de Francisco Guerrero Díaz, la chirigota de Cali, Los Arañitas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Adiós, L. S.O.! ¡Adiós, L. S.O.! ¡Adiós, L. S.O.! ¡Adiós, L. S.O.! ¡Vámonos, mis niños! ¡Gracias, preciosa! ¡Adiós, L. S.O. 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 Somos chavales, nosotros somos un grupo de chavales, y salimos en Chirigota a disfrutar el carnaval. Y no comprendo que lo que me dijeron con todas canteras, me critiquen y me tiren, ni de muy malas maneras. Somos normales, aunque ya como saben con un premio. Yo te aseguro que aquí seguimos siendo los mismos, siendo los mismos. Aquí sobra la artista y su protagonismo. Yo los premios se los doy a los cobardes, a los cobardes, que los premios de nunca han tapado la hambre. Y hace hasta el carajo que nos llame en callejera, y que nos lo digan dando puñalas traperas. ¿Quién coño de Santusa? Tan maldita y traicionera. Yo no conozco la musa, pero mi sangre es Chirigotera. Que se entere el carnaval, que a mí los premios me los acumulen en los cajones. A ver si un día revienta el mueble de las pasiones, y se dan cuenta que aquí los premios no valen. Y te estoy siendo sincero, porque tengo el alma noble, y el que opine lo contrario, que lo diga en el diario, un aplaudete a su doble. ¡Gracias! 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 ¡Ole! ¡Ole! ¡Y ole! ¡Ole! 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 Se fue llorando aquella tarde noche de verano, un ilusbre gaditano que vio a Cádiz y yo se andó. Se fue pa'l cielo, seguro que esa noche fue tan bella, que todita las estrellas se cambiaron por plumeros. Se fue el teniente de la improvisación de las parodias, dejando a un Cádiz para los restos una larga historia. Hay larga historia, por eso el gaditano lo tendrá en su memoria, por sus guasas, sus detalles y por sus cosas. Hay por sus cosas, hay una escona, adornando la gloria. Cuentan que al llegar ahí le tiraban pa' pelillo, era una sorpresa preparada por Agüillo. El sentado en una nube, el puyó una palabrota, el Peñita se reía porque sabía que era el carota. Y San Pedro cuando abrió, a él le gritó desde Cádiz llega este gran tesoro, a ver Peñita enséñame la tifa de oro. El cuartetero en ese momento no se cortó y le dijo con su arte, y le dijo con su gracia. Yo no lo tengo San Pedro, pero si me lo da muerto, al cielo me lo sube el Mazda. Gracias. ¡Gracias! ¡Yo! ¡Me da una jerta! ¡No me da una juta! ¡Gibrante, expudible! ¡Aquí está! ¡Dol mole! Pasa el hombre de enabazo... ¡No de la madre! ¡No de la maulina! ¡Está montado! ¡No de la mala ! ¡Maldito ha quedado la piscina! ¡Err es elünüzo! ¡Casando gritos! ¡Aca tiene un plumazo! ¡Asa va a bab jazz! ¡Vamos! ¡Piño, piño! ¿Quieres un lagartijado o un lagartón? ¡Los muertos del petrolero! ¡Su puta madre! Los muertos del petrolero La ruina de Galicia y de todos los pueblos marineros Las ciganetas la moquean Si eso del petrolero En Cádiz hubiese pasado Los del Proco suben Delían Palmeras y Boyicao Y hace unos cuantos días Hizo aquí en Cádiz un calorcito Y se fue la petrolero A la caleta por solecito Pasaron dos gallegos Uno de ellos la conocía Esta es el Prestige En vez de Galicia en Andalucía La petrolero se entera Y pega en la arena un bote Como el Prestige ¡Qué carajote! Pote con unos guantes Maima trinca dos chamamotes Como dice una canción Muy famosa en España Un Juliopardo Se balanceaba En la tela de una araña Te hace de rollo Que luego la entremete Cizaña Cabrones Alita de mosca Alita de mosca Malita de mosca de 5 J Pa' venir a este concurso, hubo que pagar dinero y por mi madre eso es un abuso. Todo lo juego la fundación, que si era poco dinero, tan solo 300 euros, es una miseria pero nosotros no lo tenemos. Este puso 40, este puso 30, este puso 20, este puso 14, este puso 1, que inteligente. Al cabo las dos horas todo el dinero ya lo juntamos, dijo el Paquito Herrera, vamos a unir a y nos apuntamos. Pero dijo el Cailla, mejor compras 5 gramos, 50 mil y nos miramos. Y tú quieres creerte que de apuntarnos ese día dudamos, como dice una canción muy famosa en España. Un Julio Pardo se balanceaba en la tela de una araña. Te hace de rollo que luego hay, te metes y salgas, cabrones. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, poliño! ¡Vámonos muy tranquilitos! Como si fuéramos en el tema. ¡Vámonos, poliño! ¡Al final lo dejo fuera! ¡Tiempo, poliño! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y, ¡gancho! ¡Vamos, poliño! ¡Nos presentamos el gran show de las arañitas! ¡Mira, chiquillos! ¡Los peones, casando brillos! ¡Papá, papá, papá! ¡Esta mañana temprano! ¡Se me fue el bolón! ¡Se me fue el bolón! ¡Se me fue el bolón! ¡Y yo me dije pa' adentro! ¡Ya subí diputación! ¡Ya subí diputación! ¡Ya subí diputación! ¡Me subí por la parte de la plaza de las tortugas de las tortugas y en el bordillo del primer piso yo me crucé con una oruga la oruga me decía ten cuidado que los poli están abajo y yo le dije que yo estaba arriba y si me ven es que tienen un arte me quedé descarao parara, 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 parara seguí mi escala con muchos cojones entré por una ventana y vi a sus trabajadores en diputación en diputación trabajadores en diputación trabajadores en diputación trabajadores y aquí vi como trabajan y hay que ver como trabajan ¿quién los trabajadores? no ordenadores así soy yo así soy yo me gusta escalar y buscarle defecto a todas las cosas de mi gran ciudad y como era temprano pa' la caleta me fui para ver a un primo hermano que estaba escalando allí que estaba escalando allí cuando de repente vi cuando de repente vi que un carajo de mar venía directo a mí me escondí en una piedra de esas ostioneras y el carajo de mar me decía de esta manera que tal sal de ahí sal de ahí sal de коña sal y ponte firme un carajo que habla se da vestida en el filme el carajo me dijo en su idioma tema lo cluu losodloclocla what the law but the law but the law mas rico le fui a contestar lo cluuuu clau i el carajo se fue yorando porque le dije toda verdad que tengo idioma que cadetero, y ese es el orgullo de los viñeros, y así aprendí a escapar, así aprendí a trepar, un día en los callejones me di una pica y me dije pegarme, seguro me pego la catedral, la catedral de Tikai es tan bonita, que hasta aparecen de plata sus campanitas, yo la subí para arriba con poderío, en una campana me quedo el mío, te lo juro y eso no es broma, que cuando me desperté me estaba haciendo un mamaso, una paloma, me fui para el ayuntamiento, los recorridos por dentro, y en uno de sus pasillos, me encuentra Teofilita, por cierto Mudercaíta, que es el duende amarillo, y el duende verde llegó, se coló por el balcón, que sorpresa en verdad, el solito se presenta, se quita la careta, yo soy Rafael Román, los muertos quien diga yo pego, haremos una especie de triangular, y aquel que gane por siempre se quedará para los retos, gobernando la ciudad, que fecha de mangá, gobernando la ciudad, llegó el momento de la pelea, primera pelea, Román el duende verde, y yo, qué expectación, se pusieron a la venta, mil quinientas localidades, y solo vendieron una, porque fue mi madre, comienza la pelea, atacando que lo vea, pum, 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 y le tiro con gancho, en un descuido, y él me tira calabaza a los piratas, se arruga y a fuego vivo, siguiente pelea, Teofila el duende amarillo, y Román el duende verde, y el pedazo pelea chiquillo, le metió en Román un gargazo, a Teofila en el flequillo, que es que no se notó porque era amarillo, y coge Teofila, y le jala a Román del flequillo, a Román del flequillo, caraote, que no tiene el flequillo, será del bigote, última pelea, Teofila el duende amarillo, y yo, le ataco del tirón, le hago pum, y dice, ay, me hace pan, y digo, pum, puerto, le meto una patada, recibo una patada, le meto una patada, y recibo otra patada, el patado, hemos quedado el patado, y dice Teofila, pierdes tú, por ser visitante, y le digo, ah, eso está muy bien, pero yo, yo, yo soy de Cádiz, y tú eres de Santander, visitante quién, visitante quién, y por último, yo me subí por la calle de la alcaldesa, y en vez de la raya en medio, la tenía en la derecha, la viña al barrio del alma mía, donde allí nació María, aquella que me grita hoy, el barrio que se guarda las penas, entre balcones y macetas, donde brillan caracolas, por la fuma de la ola, de la playa, la cadeta, donde un cachillo vive enamorado, en esos días cuando no hay neblina, Sebastián pira, papelillo, nos convierte en burgadillo, y ella tira serpentina, los besos de Catarina, Daniel, compaña, nos marchamos, y antes que caigan las cortinas, a todos ustedes recordamos, que yo estaré, por los callejones, por la palma, plaza, pinto, lo ves, que por cada pata que yo tengo, yo te canto, lo ves, se va a la araña, más chiquitos de la, más para la niña, más de borrachera, que este año, más que nunca, nosotros tendremos de la, nosotros tendremos de la, nosotros tendremos de la. Quillo, 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 lo mejor es cazando guillo, quillo, 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 por debajo de los guillo, quillo, 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 lo mejor es cazando guillo, quillo, 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 por debajo de los guillo.